¡Adiós! ¡Gracias! 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 Tú eres increíble, tú eres increíble Y yo soy tú, soy tú Tú eres increíble Y yo soy tú, soy tú Tú eres increíble ¡Aleluya! Y yo bendito a todos Contamos por este beso, Alcá La próxima vez vamos a un lugar más grande aquí en Guadalajara Cuatro estrellas, esperamos un amistazo aquí en Guadalajara Y a tu hermano, no es tiempo de callar Por tres, cinco, cuatro y diez, no es tiempo de callar Vamos a terminar todo pensando Vamos a ver el nombre del rumbo aquí en Guadalajara Y yo le vamos a terminar todos aquí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y yo que vamos a hablar Pero no somos solitos y soltados Y yo soy nuevo Pero no somos solitos y solitos y santos ¿Seek criticizing, rest Understanding,oro Y yo que vamos a hablar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.